Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, con muchísimo gusto de verdad. Tenía muchas ganas de saludarlos. No había subido videos en un ratito de homeschool realmente porque tenía muchas ganas de saludarlos en persona, así como ahorita, y no había tenido nada de tiempo. Ustedes saben que tengo cuatro niños y de pronto es bien difícil encontrar un momento tranquilo en el que no haya ruidos para que el video salga bien. Entonces, quiero agradecerles a todos los que han pasado por mi canal en general. Quiero darles gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por todo lo que ustedes han aportado a este canal. Gracias a los que se han suscrito y que han confiado en que en este canal va a haber videos que les puedan servir de algo para sus rutinas de escuela en casa o de enseñanza con sus niños. Realmente, muy humildemente les comparto lo que yo hago solamente para mostrarlo y que les sirva a quien le pueda servir de algo de la manera que sea. Entonces, bueno, hoy les voy a mostrar el currículum de The Current Repirifo. Es este paquetito que me acaba de llegar. Este paquete corresponde al nivel 1. Bueno, ya les había mostrado un video donde les hablaba del currículum que estoy utilizando para primer grado, todos los libros, materiales que estoy usando, pero les había quedado pendiente este material para la lengua inglés para los niños en Estados Unidos, la enseñanza en Estados Unidos que tenemos que enseñar en inglés. Entonces, pues vamos a adentrarnos un poquito en esto. Les voy a mostrar cada uno de los materiales que corresponden a este currículum, lo que trae, cómo se trabaja, cómo se sugiere que se trabaje y que lo puedan ver por dentro para que si a alguno de ustedes les sirve esta información, pues yo que más que feliz que poderlo compartir con ustedes y poderles aportar un poquito en esa área. Así que bueno, vámonos allá, vamos a ver el currículum por dentro. Ok, bueno, aquí están los materiales. Los materiales para el currículum completo es el libro que trae todo el curso con las clases y los ejercicios. Todas las explicaciones están aquí. Tenemos también los minilibros que son, nosotros los tenemos que engrapar para que queden como un librito. Ahorita se los muestro cómo vienen, pero en el nivel uno son 15 minilibros. Y viene este libro para lecturas. Y también vienen las tarjetas. Se llaman Phonic Cards. Las Phonic Cards son estas. Yo ya las tenía porque compré el año pasado, digamos, no el año pasado, este año, pero para el nivel pasado, que fue Kinder. Compré todo el paquete de Kinder. Y en el paquete de Kinder completo vienen las tarjetas que vamos a utilizar en Kinder primero y segundo grado. Entonces yo ya tenía estas tarjetas. Entonces compré este paquete sin tarjetas solamente. Compré todo excepto las tarjetas porque ya las tenía. Ellos nos recomiendan que antes de comenzar ya las clases, determinemos cuáles de las tarjetas de sonidos nuestros niños ya dominan y cuáles no. Para entonces trabajar sobre las que no saben y estas que todavía no saben, también las vamos a dividir o las vamos a tratar de identificar cuáles son las que estamos en el momento aprendiendo. Por ejemplo, yo tengo las primeras 10. Bueno, estas, las que tengo enfrente son las que ahorita estamos aprendiendo y estas de acá todavía no las dominamos ni las estamos tanto practicando. Cuando estamos sobre estas, entonces, por ejemplo, cada tarjeta nos dice la, la combinación de letras, cómo puede llegar a sonar. En este caso, esta combinación tiene tres diferentes sonidos y se utilizan para el pasado, las palabras en pasado. Entonces aquí nos dice que a veces va a sonar como ed, a veces va a sonar como d y a veces va a sonar como t. Entonces nos da un ejemplo para cada uno, pero en realidad en el curso, pues vienen más ejemplos, vienen ejercicios y después en los minibooks, en estas lecturas, vamos a encontrar más ejemplos dentro de la lectura para que el niño practique y los reconozca. Y después en este libro solamente vamos a leer por placer. Este es un libro que tiene demasiadas imágenes, demasiadas imágenes. Por ejemplo, este es una historia, este es su título, su dibujo y después empezamos la lectura aquí. Me gusta mucho este libro, el de kinder también está muy bonito, por eso lo compré otra vez, porque traen buenos mensajes, muy llamativas y la verdad yo sí les recomiendo comprarlo porque para que el niño se emocione y quiera leer y se anime y lo disfrute, están excelentes estos libritos. Como les dije antes, está gordito, tiene 22 historias, entonces es como tener 22 libros aquí adentro. Así que bueno, este es el reader. El curso, el libro del curso, comienza hablándonos de acerca de qué se trata este currículum. Todo lo que vamos a aprender en este curso, todo lo que abarca, aquí nos lo dice uno por uno, ¿no? Nos dice todo lo que vamos a aprender en cuanto a la fonética y para la hora de leer. La gramática, cómo vamos a usar su uso en la gramática y la puntuación. Esos son otros temas que vamos a aprender. Aquí están todos los conceptos que se van a aprender en este curso. Después también se va a trabajar literatura, dictados y escritura. Todo eso se va a adentrar en el currículum y arte. Es más apreciación del arte y quiénes son los pintores, los artistas y los conceptos que se tienen que trabajar o que se van a repasar. También el libro nos da un checklist para cada día. Nos recomienda que trabajemos unos 10 minutos en el librito para leer libre. Nos recomienda que por 5 a 10 minutos hagamos dictado. Esto es diariamente. Nos recomienda 5 minutos de tarjetitas de los sonidos con estas. Nos recomienda 30 a 40 minutos de trabajo en la lección del libro, en el puro curso. Y que de una a dos veces hagamos memorización de poesía. Que trabajemos en eso unos dos días por semana. Ahora, para trabajar todo esto, que viene siendo todo lo que el niño necesita aprender en cuanto a la lengua de inglés, todo está aquí adentro. No necesitamos comprar absolutamente nada extra. Aquí está todo. Y luego el libro te va diciendo en qué momento lo vas a ir haciendo todo. Después aquí tenemos la tabla de contenidos. Nos da todas las lecciones que vamos a estudiar. En este nivel 1 son 91 lecciones. Ok, y al final vienen algunas cositas extras como algunas evaluaciones que de vez en cuando vamos a hacer en cuanto a lectura. Más que nada. Entonces las primeras hojas se las voy a mostrar para que vean de qué se tratan. Las primeras hojas antes de comenzar las lecciones. Aquí está todo. ¿Qué es lo que cubre este curso? Un, una, una, una mirada por encima de lo que ellos, lo que ellos le dan importancia en cada nivel. Entonces ustedes se van al área del nivel que ustedes están. Por ejemplo, si nosotros estamos entre kinder y tercer grado, o tercer nivel, perdón. Vamos a leer esta parte. Después nos dice los principios detrás de este curso. ¿Cuáles son sus principios? En que ellos se están enfocando. ¿A qué es lo que le dan más énfasis? Todo eso. Después nos habla de las preguntas más comunes que la gente hace. Por ejemplo, que si este libro, que si este nivel corresponde al grado escolar en lo que en las escuelas públicas acomodan a los niños. O si no tiene nada que ver, como si un niño de tercer grado puede utilizar el nivel 1 o común. Todo eso lo, 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 lo aclara aquí. De hecho, no. Este libro no, no trabaja así. El nivel 1 lo puede usar un niño de primero, de segundo, de tercero, hasta un niño de, que se supone que estaría en kinder, puede utilizar este nivel 1. Si es que es un niño que está muy avanzado en sus conocimientos y que está preparado. Aquí nos habla de los, de los materiales que necesitas para llevar este curso. Te dice que te recomienda tener como un, una carpeta de, de, de tres anillos para, para guardar lo que el niño vaya a lo mejor escribiendo, ejercicios. Habla acerca de cómo comenzar a usarlo, cómo enseñar cada día. Aquí te da como un, un más o menos una explicación de cada una de las cosas que ya te recomiendo en el checklist, cómo más o menos lo, lo enfrentes, ¿no? Acerca de los dictados para la escritura, también nos da todo, todas las recomendaciones. Cómo trabajar este currículum con varios niños. Te dice más o menos cómo hacerle. Y después nos dice algunas otras recomendaciones, como que si los niños es bueno que hagan tarjetas de agradecimiento. Y para qué son buenas. Las lecturas en voz alta entre papás y niños. Y eso aquí nos habla del por qué, la importancia de leerles a los niños en voz alta. Y después aquí ya nos da, ok. Después aquí nos da ya la página de Phonic Arts. De las tarjetas amarillas de la fonética, de los sonidos. Nos dice aquí que de la tarjeta 1 al número 56, los numeritos los traen aquí arriba. De la tarjeta 1 a la 56 corresponden en el curso de Kinder. Entonces, una vez que el niño o la niña ya domina esas tarjetas, puede colorear este animalito. Después, en el nivel 1, se trabajan con las tarjetas del número 57 al 90. Una vez que el niño las domina, puede pintar este animal. Y después del 91 al 124, que son las tarjetas que se usan para segundo grado. Entonces, pintamos este. Toda la tarjeta del 1 al 124, ellos nos lo mandan con el paquete que compremos completo. Si tú compras el paquete de Phonic Arts, te van a llegar todas las 124 tarjetas. Entonces, por eso, pues es algo que solo compramos una vez. Si es que tenemos un niño, si tenemos dos niños, si tú quieres tener dos paquetes, pues compras dos. Yo en mi caso no, porque mi niña de Kinder está usando estas y mi niña de primer nivel está usando este. Entonces, no necesité comprar otro paquete. Después dice cómo organizar las tarjetas. Y aquí nos habla de cómo trabajarlas. Después está acerca de los side words. Nos da unas listas de grupos de side words que el niño debe ir aprendiendo por cajas. Entonces, cada vez que el niño aprende en su totalidad una caja que te puede leer todas las palabras sin ayuda en lo absoluto, que tú no le tuviste que dar ni el primer sonido ni nada, en nada lo ayudaste, entonces ya se considera masterizadas. Damos un check aquí y después el niño puede pintar uno de todos estos animales. Tenemos la cantidad de animales que tenemos de cajas de side words. Entonces, aquí están todas las que el niño en primer nivel tiene que aprender. Ahí está. Y esto lo vamos a ir haciendo de vez en cuando para que el niño vaya reconociendo todas estas palabras de memoria. Y cuando está leyendo, pues no batalle. Va a agarrar más fluidez a la hora de leer. Después nos habla acerca de spelling words. Cómo vamos a trabajar las spelling words. Estas son palabras que el niño tiene que dominar a la hora de escribir. Entonces, aquí igual vamos a marcar una vez que estamos trabajando sobre ellas. Y después cuando el niño ya las domina, que tú se la dictas y él las sabe escribir sin ayuda, entonces se pone una palomita aquí y se considera masterizada, dominada. Y cada vez que el niño vaya aprendiendo, en este caso, todas estas, entonces el niño puede colorear este. Es como un fox o algo así. Y la cantidad de cajas que tenemos, pues son algunas. Creo que es la parte un poquito más complicada a veces. Es en la que avanzamos un poco más despacio. Esto yo, en lo personal, lo trabajo una o dos veces por semana. No lo hago a diario. También lo mismo con los sign words. Y con las funny cards también. Esto es algo que no hago todos los días. Aunque aquí se recomienda, pero no hacemos tal cual aquí nos dice, sino que buscamos que funcione para nosotros, ¿no? Tampoco no lo trabajamos cinco minutos, como aquí dice. Lo trabajamos a lo mejor media hora, pero no lo hacemos todos los días. Lo hacemos una vez o dos por semana. Después de esto, nos da el área de poesía, la memorización de poemas. Aquí nos da unas listas de poemas para que nosotros escojamos o el niño escoja. Y entonces ellos memoricen y trabajar sobre esas memorizaciones. Cada vez que el niño ha memorizado un poema, se lo tiene que decir a tres personas diferentes. Y aquí pone sus nombres, el nombre del poema. Y vamos con el segundo y hacemos lo mismo. Y puede colorear un animal y el otro. Entonces aquí nos dice por qué pasar tiempo memorizando poemas. Nos dice la importancia de este tema, ¿no? Con los niños. Después ya comienza la primera lección. La lección número uno, por ejemplo, aquí viene a ser como que vamos viendo en dónde estamos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que básicamente el niño ya domina para comenzar a trabajar. Y si el niño no domina todas estas letras y sus sonidos, entonces vamos primero a trabajar sobre esto. Y luego ya nos vamos a ir. Ahora sí que más recio. Aquí nos da, por ejemplo, en cada página una cajita para poner una palomita de completado. Si lo quieres usar, también acá está cada cosa que vas haciendo. Creo que esto lo han hecho porque a veces puedes estar trabajando más de un día por una lección. Y pues así ya sabes dónde te quedaste, ¿no? Aquí este currículum, cada vez que escribe con letras azules, es lo que te está diciendo a ti como papá. Te está dando las instrucciones. Y cuando es en color negro, como aquí, es lo que tú le tienes que leer al niño directamente o decírselo, porque eso es lo que él tiene que escuchar. Y lo azul es para ti. Ok. Después, esta es la lección dos. Y aquí básicamente es nomás decirle al niño que vamos a ver una combinación de letras que se llama Phonogram, que es la doble O. Y que suenan de tal manera cuando están juntas. Y entonces algunos ejemplos y algunos enunciados para practicar como dónde los podemos acomodar y cómo se ven. Y aquí pues nos da chance de platicar con el niño, de comentar palabras que no conoce, quizás expresiones. Y ya, esto es toda la lección número dos. Entonces, son lecciones a veces cortas, a veces son un poquito más largas. La número tres, vamos a ver. Eso fue todo. La lección número cuatro nos habla de poesía. Vamos a leer algunas poesías con el niño. Vamos a comentarlas. Vamos a hacer que el niño las repita. No se las tiene que aprender, pero las tenemos que repetir con él. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, la lección número cinco también está cortita. La lección número seis es una página también. Todo, todo está bien detalladito. Nos dice cada paso, qué es lo que tenemos que ir explicándole al niño. Está muy práctico. La verdad, este currículum. Yo lo amo y mi hija lo ama. Lo disfrutamos muchísimo cada vez que nos ponemos a trabajar en él. Entonces, aquí, por ejemplo, es la primera lección, la lección número siete, donde ya nos pide que leamos un minibook y nos da tres cuadritos. ¿Por qué? Porque hay que leerlo tres veces, ese minibook, y hay que leerlo en tres diferentes días. Aquí dice. Entonces, hoy, mañana y pasado, el niño lo tiene que leer y cada vez que lo lea, vamos a marcar aquí para saber que ya lo leyó las tres veces. Y entonces, después de haberlo leído, lo pasamos, pues, para atrás de que ya a la fila ya lo leímos. Quiero encontrar, ah, pues, esta lección número siete ya tiene más de una página. Esta lección tiene aquí más ejercicios. Por ejemplo, aquí dice Zupath, que quiere decir que nos vamos a ir a esta, a este Zupath, que es para, entre que jugamos y practicamos estas palabras. Entonces, aquí ya tenemos otra actividad. Después dice que también hay que hacer estos dictados. Después hay que hacer esta worksheet, que va a estar, yo creo que, acá atrás. Aquí está. Vamos a trabajar estas combinaciones. Y aquí está el ejercicio. Y ya después que terminamos eso, seguimos con esta pieza de arte muy bonita y vamos a trabajarla. Y después terminamos con un dictado. Y aquí nos dice exactamente qué es lo que quiere que hagamos con esta pintura. Por ejemplo, aquí dice, vamos a estudiar esta pintura que está aquí abajo con el niño. El niño tiene que leer la lista de palabras y frases que están aquí abajo. Y vas a hacer un círculo o marcar o, digamos, resaltar las palabras que pueda haber en la pintura. Entonces, va a analizar toda la pintura y va a marcar las palabras que corresponde a lo que aquí se encuentra. Ok. Después, al final, dice, dictale estas palabras al niño. Están estas palabras que ya las trabajamos aquí en este ejercicio, en el trabajo de atrás. Los estuvimos trabajando aquí también. Entonces, se supone que ya va con mayor facilidad poder saber cómo escribirlas y después esta oración. Y ahí se acaba la lección número 7 y seguimos con la lección número 8. Y aquí solamente habla de leer estos fonogramas con la doble O. Aquí abajo que dice, lee el niño, esto, escribe las palabras en el orden correcto. Escribe las palabras en orden alfabético. Que las escriba él en una hoja, pero en orden alfabético, en el orden correcto. Después, acá nos da otra página en esta lección. Acá hay otra página. Otra página. Y después, lección número 9. Entonces, como pueden ver, hay lecciones más cortas. Hay lecciones más largas. Entonces, no las vamos a hacer en un día a lo mejor. Las hacemos en dos días. A lo mejor en tres días. A lo mejor sí en una. Hay días que hemos hecho dos lecciones porque son de una página cada lección. Por ejemplo, aquí. Estas son de una página. Entonces, ahí nos vamos poniendo el corriente con las lecciones cuando unas son más largas o otras son más cortas. Entonces, pues aquí está más o menos. Quería que ustedes vieran por dentro el libro. Me gustan mucho las ilustraciones, los colores. Entonces, algo muy bonito, que inclusive lo resalta el mismo libro al principio, es que las lecciones siempre van a ser diferentes. Ni una lección se repite. El niño no puede prevenir cómo va a ser la lección que viene. No tienen un formato que siempre va a ser como lo mismo, lo mismo, sino que siempre están cambiando. Aquí ya estamos más de la mitad del libro. Aquí ya estamos casi, casi más para terminar. Entonces, pues así se ve. Solo quiero que tengan aquí un poquito más. Al final, vienen los, como las evaluaciones. Vamos viendo cómo va mejorando sus lecturas, su fluidez a la hora de leer. Entonces, por ejemplo, nos dice que pongamos aquí la fecha en que evaluamos al niño con estas lecturas. Entonces, dice, escribe aquí el tiempo que tardó en leerlo y cuántas palabras incorrectas. Y al final del curso lo vuelves a hacer. Lo mismo, la fecha, cuánto tardó en leer y cuántas palabras incorrectas. Esto, este cuadro se refiere a la sección A, que viene siendo esta. Todas estas. Y luego la sección B está aquí y la sección C. Y cada una tiene sus cajitas para evaluar. Y de esa manera vemos cómo avanzó en todo el año. En algunos casos no va a ser una evaluación anual, sino que eventualmente nos va a mandar para acá el libro para decir, Evalúa a tu niño, vete al Reading Assessment B o a Reading Assessment A o vete al Silent Eat Practice Chart y marca cuántas palabras en 90 segundos el niño puede leer y así, ¿no? Entonces, eso es para que nosotros vayamos viendo cómo el niño va avanzando. Está, la verdad, muy, muy movido, es como medio interactivo, es con una filosofía muy parecida a Charlotte Mason. El niño no se aburre, se los puedo asegurar. Y, bueno, pues así es el libro del curso. Ahora les voy a mostrar los libritos. Los libritos vienen así. Nosotros los vamos a recortar por la mitad, horizontal. Y después los vamos a acomodar por las páginas, como vienen aquí. Para que queden por los dos lados bien en el corrector, en los números de página. También son de un material como brillosito, grueso, bonito. Y entonces, quiero que vean cómo comienzan las historias, como un poquito fácil, digamos. Después se van haciendo un poquito más llenitas. Son 15 libros. En Kinder fueron 30. Yo les había comentado que eran 29 en el video del currículum completo de Kinder. Les dije que eran 29 minilibros, pero yo tenía perdido uno, el número 30, de hecho. Entonces, no son 29, son 30. Así se ven ya. Este minilibro es el número 9. Este es el 10. Este es el 13. Este ya está más tupido. El 11. Y los libros, pues, van a quedar, déjenme enseñarles uno de Kinder. Quedan así ya una vez ensambladitos Solamente los engrapamos Yo les pongo una o tres grapitas Una aquí, una aquí y una aquí abajito Y entonces ya los abrimos Y ya ahí están las lecturas Y déjenme decirles que a mis hijas les fascina leer estos libros Todos los días me traen la cajita de libros y me dicen Quiero leer, quiero leer Les encanta, se sienten realizadas Cada vez que ven que terminan un librito Es muy motivante para ellos Un motivador, no sé Este, y las tarjetas Pues déjenme resaltarles que yo les tenía mucho miedo a estas tarjetas Porque yo decía, yo cómo voy a saber cómo suenan Si yo no sé inglés así como este O sea, yo no fui a la escuela en inglés Entonces, pues cómo voy a saber cómo suenan Pero aquí atrás, aparte de que nos da un ejemplito aquí Nos da una palabra Y aparte, vienen otras tarjetas extras Aquí, o sea, no extras Si no son parte del grupito En el que vienen palabras Con ese tipo de combinaciones Yo sé que este no corresponde Pero vienen sus tarjetas con estas combinaciones Entonces, pues ahí ya A la hora de decirlo Ya dices, ah, pues es cierto, suena así Entonces, es bien padre Porque yo estoy aprendiendo La niña está aprendiendo Todos estamos aprendiendo Algunas cosas para mi esposo Que él es el que Pues es el director de la escuela, ¿no? Él es el bilingüe A veces ni él sabe Y dice, ay, no sé, no me acuerdo Y ya cuando ya vemos las palabras Decimos, ah, sí, es cierto Ya, ya me acordé Entonces, es bien Es bien bonito Así que, pues este es El currículum De nivel 1 Ok, hay dos cosas muy importantes Que les tengo que decir del currículum Una es que el currículum Está totalmente gratis En la página de Jenny Phillips Si ustedes no quieren comprarlo Y pagar el envío Lo pueden descargar gratuitamente Solamente el reader no incluye En los archivos de PDF Solamente hay que ir a la página De Jenny Phillips La otra cosa importante es Que ellos nos proveen Una evaluación Para que nosotros podamos Saber en qué nivel Posiciona a nuestro niño Si hay que ponerlo en Kindle Primer nivel Segundo, tercero, cuarto En el nivel que corresponda En base a los resultados Que arrojen la evaluación No se desanimen Si ven que su niño Quedó en un nivel Abajo de lo que De lo que la escuela pública O lo que los niveles Tradicionalmente nos dicen Realmente es A veces solamente Vamos a cerrar Algunos Este Temas que no han quedado Claros Para poder continuar Entonces yo les recomiendo Mucho que hagan Esa evaluación primero Cuando están interesados En ver Cómo Cómo funciona este currículum Y si sus niños Quedan en nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Tanto del nivel 1 Al nivel 5 Están disponibles Gratis Estos currículums El nivel de Kinder Para abajo No es tan gratis Hay que comprarlos Pero Los otros niveles Si Entonces Esos son los dos detallitos Que quería decirles Antes de terminar Bueno Espero que este video Les Les ayude Les sirva No sé Lo que sea Que ustedes necesitaban Ver Y pues les mando Una vez más Un saludo Con mucho cariño Y pues nos vemos En otro video Cuídense mucho Dios los bendiga Bye